Denuncian problemas para los permisos para el día del Corso José Elio Alba. ¿Con quién se encuentra? Nos encontramos con un comerciante ambulante que él vende anticuchos para comutos en Santa Cruz. Estamos con Raúl Andrés Sánchez. Él fue ahora a la Secretaría de Recaudaciones para poder tramitar su licencia. ¿Ellos qué le dijeron? Bueno, que... Buenas noches. Que para empezar en este lugar no me podía sentar. Que estaba prohibido. Me quisieron mandar al séptimo anillo. Allá no hay nada. Entonces me dijeron que si quería me mandaban al séptimo anillo. Pero yo no, pues aquí es el fuerte. Ahora, inicialmente se tenían que pagar 60 bolivianos por un timbre para poder vender en la zona del Cambódromo. ¿Usted tenía esa información? Cuando llegó al ser, ¿qué le dijeron? Sí, compré el timbre y de ahí me dijeron que tengo que comprar la patente. ¿A cuánto compró el timbre? A 60 bolivianos. Ahora, ¿a eso le suman un documento más? Un documento más que es la patente. Por solo esa noche me dijeron que más o menos son unos 250 bolivianos. Que mi carrito mide más o menos 2 por 2 y por eso más o menos me van a cobrar unos 250 bolivianos. Más sumado a los 60 del timbre son 310 bolivianos. Y entonces, ¿qué gana uno? Yo digo, este espacio no, no, no. Me dijeron que no se podía aquí, que era prohibido. Estamos en el cuarto anillo Cambódromo. ¿Esto quiere decir que usted solicitó estar en este lugar y le dijeron que no? Exactamente. ¿Por qué? No me dieron la razón, simplemente me dijeron que no se podía. ¿Eso quiere decir que el día del corzo esto tiene que estar vacío, no tiene que haber ningún comerciante? Tiene que estar expedito eso, ¿no? Y al final, si se puede, me dijeron, usted se para allá al frente. Bueno, allá donde ya no hay nada. O en el séptimo anillo. Pero aquí imposible. Entonces, la denuncia que quiero hacer, a ver si es que para el día del corzo esto está libre. Muy bien, muchas gracias. Luego de esta denuncia intentaremos buscar la respuesta de las autoridades del gobierno municipal.